Seré, mi justicia seré, justiciera de mi llanto Juré en nombre del amor, que ya nadie me hará daño Buen domingo, seré, mi justicia seré Cuartiana de mis noches, completas de pasión, vacías de dolor A ver si necesita mejor de luz Justicia de perdón, justicia de valor ¿Cómo les matos? Buen domingo Qué mal estoy de luz y de cara Usted sea para vencer Hoy tenemos a la gran Romina Puglírez en vivo Una de las mejores voces de Argentina Así que quédense ahí y llamen a todos sus amigos, enemigos, amantes, esposos Llamen a todos porque tenemos la voz de la Argentina Ahí llegó A ver Recibimos Hola Peti, la recibimos a ella, eh ¿Cómo te gusta gitar, eh? Da para ese De una Me salió del alma Bienvenida a Romina Puglírez en allá por Argentina Hola Hola Qué raro verte así, qué raro, me dio impotencia, quiero saludarte ¿Cómo puede ser? Siempre Puglírez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz de verte Aquí de alguna manera de estar conectada con todos Besos a todos los que están entrando, besos Están entrando a poquito, da paciencia, Pablo Arambarri Toda tu gente que se empieza a conectar ¿Dónde está tu gente? Sí, esto se dio así casi como de golpe Entonces no tuvimos casi ni tiempo de avisar Pero acá estamos Presente, siempre cantando Juntos Feliz, feliz de compartir esta tarde Con vos y con todos Gracias por invitarme Gracias por estar siempre Puglírez Bueno, contale, la gente Quizá la mayoría no sabe Pero vos arrancaste muy de chiquita Como Anderita del Boca Nunca hicieron esa Nunca hicieron esa comparación Pero sabés que me pongo a pensar Y algo así, eh? Porque no había cumplido cinco años Cuando entré a Festi Lindo Tenías que pasar varias rondas Hasta llegar a la final La final fue En el estadio de Atlanta Muy importante este momento Donde era nada Una cosita así chiquitita Frente a una inmensidad De gente Y algo que para mí fue En aquel momento Como muy natural, ¿no? Porque yo jugaba en mi casa Todo el tiempo Para mí Cantar era como respirar Bueno, hasta el día de hoy Lo sigue siendo Es parte de mi vida Es mi vida Entonces fue cantar Siempre hablando del amor Yo el primer tema que canté Profesionalmente hablando Se llamaba Se necesita mucho amor Ay, qué ternura Siempre me mandan Por esos lados Siempre, siempre Para terminar en ser ¿Qué pasó, no? Ahora estás aguerrida Ahora estás aguerrida Pero no te queda otra Porque el amor No me queda otra A mí me está siendo como Pero bueno, no importa El amor en general Digamos que el amor en general Y el amor tiene sus Tiene su Viste, no es solamente Como el teatro Que tiene su cara triste y feliz Hay tantos matices Hay tanto ¿No? Tanta historia Y tantos casos Como personas en el mundo ¿No? Pero vivirlo ya está bueno Hay un señor Mi socia Pato Que seguramente Te manda un beso Que te ama Hola Pato Hola Diosa Besos ¿Llamen a mucha gente? Porque no van a poder Criar la voz Que tiene esta mujer Yo me estoy mirando De jocos Que es un desastre Pero estamos el domingo Estoy relajada Bueno, es domingo Es domingo Y además está bueno Porque podés bañarte Todo y después Venir a la videollamada Es todo como así ¿Viste? Como más relajado Todavía no me bañé Debe ser por eso Me tengo que bañar Después de haber hecho esto Yo no llegué Yo me bañé No llegué a plancharme el pelo Vos sabés que yo tengo Un temita con el pelo Tengo mucho pelo Me siento a Amanda Miguel Ay No es Ah, está buenísimo Y vos tenés que hacer No No, 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 no Usted no va a cantar Los escuchos son interesantes Pero escuchadme Entonces Arranca Festi Lindo ¿Qué edad? A los cinco años A los cinco años Finalmente Gracias a esa A esa final Que se dio en Atlanta Escuchan a los chicos Bueno, que mejor cantaban Para ellos El productor Este De aquel momento Bueno, y el creador Ciro Dante Y nos llevó a un grupo De todos los chicos Que fueron un montón Que participaron esa noche Directamente al elenco estable De Festi Lindo Y allí estuve diez años Y estaba que yo Imaginaste el flash De estar, no sé A los siete años En Bariloche De gira Una vida O sea Es genial Es genial Yo me quiero quedar acá Yo no quiero otra cosa Y escuchanme ¿Te acordás de algunos Algunos temas de Festi Lindo Que podamos repasar? Así como Medio un puspurnia capella La La del último Que tuvo Este Mucho éxito Era la apertura Como para darle la apertura Del 93 Que fue un año Muy exitoso De Festi Lindo ¿No? Muy festejado Por todos La vuelta De todos Como más grande De nuestros mejores momentos ¿No? Como Como artísticos Y vocales Y Empezaba así Festi Lindo Es grande Y venía yo ahí Mucho cabal Mucho cabal Oh yeah Que todos copiaban el Oh yeah Festi Lindo Muy shingle Todo el mundo Todo el mundo hacía Oh yeah Todo el mundo hacía Esperaba en ese momento Y en ese momento Sergio Villar Me dijo Bueno Metete ahí En el estudio Y fíjate que sale Y a mí me encanta eso Obvio Obvio Está buenísimo Cuando yo vivía en Quilmes Porque yo soy contemporáneo Contemporáneo Y aparte Coterrateniente De Débora Turza Te le mando un beso enorme Tengo Besote Pero nada Y vivía en Quilmes Yo la perseguía a ella Que iba con la bicicleta Todo el tiempo Yo decía Amos Festi Lindo Amos Festi Lindo Me acuerdo Esas ideas Eran locuras nuestras Porque a ver Pensáramos o no Algunos Yo tenía obviamente Como todo grupo De gente Que labura Junta Más química Con unos Que con otros Pero Si teníamos Química artística O sea Cuando todos nos juntábamos Funcionaba Viste Esas químicas Que se dan Y Festi Lindo Era eso Todos los integrantes Que estuvimos Tantos años juntos Había mucha química Entre nosotros Entonces Esas cosas Se nos ocurrían Cuando Iban a la pausa Y empezamos A joder Entre nosotros Sí ¿Por qué no hacemos esto? Bueno Y después surgían Y las dejaban Para los shows en vivo O en el programa Eso se nos ocurrió Una locura Que apareció en un blog En las pausas Y lo dejamos Ahí se unió El productor Papá Noel Yo digo Papá Noel Porque todo lo que le pedís Él lo hace que en realidad ¿Viste? Hola, Maxi Maxi Cardassi ¿Cómo estás, Maxi? Besos Está todo el tiempo presente El domingo Feriados Él no para Haya pandemia No, no, no En medio del fin del mundo Llegó a los 50.000 seguidores En Instagram Que estamos todos felices Viste que Representa a Moria Como figura principal Y Moria lo saludó En Instagram Felicidades Red Rey Así que estás Con mucho laburo Adiós, gracias En estos tiempos así Tumultuosos Así que Felicidades Ahí están diciendo algo muy copado Que jugaban Este A Festi Lindo Y alguien dice Que jugaba a ser yo Que cantaba Maestra especial Maestra especial Me muero ¿Cómo era la maestra especial? No me acuerdo No puedo olvidar Aunque quiera Ese gran momento Partiste feliz Tu misión Era de este tiempo No puedo apartarme de ti Quisiera contigo viajar Quisiste ir al cielo Tocar tus estrellas Maestra 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 Exactamente ¿Qué es eso? Yo también Me acuerdo que La canción Ahí viene bien A ver A ver A ver A ver A Festi Lindo 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 Y nada lo hará cambiar Vos haces los coros Yo canto horrible Y nada lo hará cambiar Lo único es la verdad Y vos te escuchabas haciendo Hacías vos como loca atrás O sea, pero cantando Me hicieron lo mismo en el disco Villar Me decían Bueno, andá Y hacé algo Saben que me encanta Esa parte La parte creativa Porque ni siquiera Yo sé qué voy a hacer Entonces es todo Dejo a ver qué fluye Qué nace En ese momento Ahora igualmente Ella va a cantar Unos temas oficialmente Sin intervención mía Pero digo Hay tonos que vos hacés Que son muy 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 Descansados Muy caray ¿Viste? Porque O sea, no es que lo inventó caray Pero tenés ese Esos No sé cómo se llaman Esos rams Este Los melismas Los melismas Los rulitos Que decimos acá los rulitos Son de gospel Muy gospel ¿Viste? Muy muy De la raza afroamericana Que cantan todo Y me acuerdo Son de mis géneros favoritos Sí Sí, obviamente Con el soul Con el blues Con el pop Exacto Pero a lo que voy a decir Me acuerdo Que Bueno, obviamente Que el disco De festeñitos grandes Lo escuchaba todo el tiempo El CD Y por obra de Dios Era mi favorita Ya sé que me querés decir Esa guiñada de ojo Significa Ya sabes Ya sabes cómo me está costando Llegar a tu encuentro Ya sabes de las mil peripecias Con que debo enfrentarme No hay nadie que quiera apoyarme Esa aventura de amor y ternura Que soy muy pequeña Dice todo el mundo Para estar junto a ti Vamos al trillo Tan solo yo puedo decir Lo feliz que me haces Sentirme mujer en tus brazos Esto es más que una frase Porque te amo Me amas Y somos tal cual lo deseamos Por obra De Dios Está reversionado ¿Cómo estás reversionando? A mí me encanta la original Cuando haces Y vuelan nuestros sentimientos Hacés como una cosa Rarísima al final Que es una cosa que Ah, yo te tengo muy carada, querida Muy carada No puedo creer Como me conocés Ah, estaba Gaby Goldman Recién Tiki Lobero Un montón de gente En el musical Talentosísimos Sí, ya sé que María Caray La felicito a Romy Yo estaba presente ¿Quién fue testigo Y quién hizo el video? ¿Quién es parte de ese video? ¿Quién anuncia, no? Cada vez que hablamos de Maraida Y su saludo Que bueno Era el sueño de la piba cantora ¿Viste? O sea Si tu maestra A ver, uno elige a sus maestros ¿No? Cuando la escucho cantar A ella digo ¡Wow! Porque uno escucha A ver, en mi caso Yo tenía Mi profesora de canto Que era mi propia abuela Que era cantante soprano ¿Sí? Entonces yo venía De toda esa escuela Por eso se mantiene Una técnica Como muy segura Al cantar Que todos los que estarán ahí Los profesionales Lo saben Que les mandamos besos Que conlleva todo Un apoyo diafragmático Que hablamos de esto ¿No? Muchas veces cuando hablamos De técnica Y una respiración También muy cuidada Entonces estés como estés Siempre podés cantar De alguna manera Porque el instrumento Está cuidado Eso es lo que me llevó A hacer también Con mucho cuidado Y técnica El sobreagudo Claro Que no cualquiera lo hace Claro Tenés que tener A ver, un registro soprano Y está El ¿Cómo se dice en inglés El silbido? Whitzle ¿Cómo se dice bien? Whistle Porque muchos dicen Whistle Pero está mal Me parece dicho Whistle Whistle Acá de De Argentina Whistle Whistle Dice Yo digo Me parece que está mal dicho ¿Voy te lo pregunto a vos? Vamos a ponerle silbido Para no ver Inceptibilidades ¿Sí? Bueno Entonces A ver Hay uno que es muy aireado Muy aireado Que se va más a ese sonido Y hay uno que es el sobreagudo Que es como Mucho más potente Yo utilizo más En un 80% El sobreagudo Que es más de peso Claro Donde están todos los resonadores Trabajando El de cabeza El de máscara Y el de pecho Con un súper apoyo Y O sea Lo que hay que Tratar de lograr Es que tenga un buen sonido No es solamente llegar Sino que tenga un buen sonido A veces se resigna El sonido Por llegar El tema es que ¿Te pasó alguna vez De irte a la mierda Con el sobreagudo Que se fue Pero dijiste ¿Qué hago ahora? No ¿Cuándo? No, perdón Porque se cortó un poquito No Si se pasó alguna vez Que se te fue De registro El sobreagudo Estando cantándolo No ¿Sabés que no? No 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 pasó No pasó Porque Uno se conoce bastante Por lo menos Es mi intención ¿No? Y me voy chequeando Claro Voy cantando Y digo Vamos encendiendo motores Vamos a ver Cómo estamos Las partes hacen todo Porque por ejemplo Si van a YouTube Y buscan Ramírez Pugliese Una más en vivo Que es uno de los mejores temas Que tiene ella Del álbum Eres tú Una más Es un temón Una balada Una balada power Uno de los primeros temas Que compuse Qué bueno que te guste Gracias 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 Cuando hiciste el barullo Que estuvimos ahí presentes Con el Japón Que hicimos unas fotos divinas En vivo Divinas fotos Divinas Divinas La sigo usando Siguen estando ahí En Facebook En todos lados Estás en el ¿Cómo se llama? En el camarín Firmando Divinas Esa foto es maravillosa Se pasaron Bueno Y estaban en vivo Con toda la orquesta Cantando una más Me acuerdo que la orquesta No cerró rápido el tema Y vos Estabas en pleno Sostenido Y con la manita Hiciste como diciendo Vamos No te perdés una Pugliese Estás en todo ¿Sabés qué pasa? Son mis oídos Son mis oídos Yo no estoy solamente atenta Por lo menos esa es mi intención Me lleva a mi forma A ver, mi naturaleza Digamos A no estar solo atenta A lo que yo estoy haciendo Sino que para mí Es una integridad O sea Es importante Lo que yo estoy haciendo Cómo está el escenario El sonido El vestuario Qué hace la banda Y los arreglos Están muy claros Y tienen que ser respetados Tienen que ser respetados Porque si improvisamos Improvisemos bien Tal cual Tal cual Si improvisamos Igual te digo Me acuerdo Ahí están diciendo Damián Como la Lynch Está en todo Claramente Por algo Viste O sea Son eximias cantantes Y hablando de la Lynch En el mismo concierto Del barullo Hiciste mentira Y me acuerdo Que estabas Hablando Que bueno Este tema Es súper conocido No sé qué Que lo hizo Valeria Lynch Y cuando Ibas a arrancar el tema Se escuchaba un nene Qué nene Valeria Lynch Y se quedó todo el mundo Cagándose de risa Vos estabas en otra Porque estabas empezando el tema Pero te juro que nos morimos De risa esa noche O sea Es lo que fue Ahí No me acuerdo quién fue Pero porque ya se me pasó Sí Habían recordado Habían recordado Recordado Vamos descubriendo un mundo Ay Más allá del horizonte El primer tema solista Vamos descubriendo un mundo Despertando un sentimiento Una luz Una esperanza Y ahí venía a billar Un tiempo Un sueño más Vamos descubriendo juntos Que la vida es un presente Para disfrutarlo a pleno De verdad Ahí va Y cierra Vamos descubriendo juntos Más allá del horizonte Así es eso Una luz Una esperanza Un tiempo De amar Vos podés cantar Vos podés cantar todo Todo, querida Me tenés harto Escuchame Te odio ¿Me buscaste lo que te dije Que ibas a cantar? Tengo algunas acá Porque está la compu acá Y la otra que quedó allá En la academia Ya que no se puede ir Ni nada Tengo algunos Algunos tengo acá Te pude conseguir Antes de terminar Vamos a pasar el chivo De la academia Para los que quieran Estudiar canto Que Romy En algunos Era lo posible Porque está hasta acá En algunos Era lo posible Después Adiós gracias Adiós gracias Hoy tengo clases Domingo No, ¿en serio? ¿A qué hora arrancás? Y dije Primero Vamos a la nota Después de vos Y después clases Primero chapó Obvio, mi amor Escuchame ¿Qué me preparaste? Porque yo te tiré varias Bueno Tenemos Seré mi justicia A mi manera Te encontré ¿Cuál querés? Esa ¿Vos me buscaste? Yo te pedí Una más Te pedí El mundo necesita amor Qué mal Una más quedó allá Hay algunos Que están en la otra compu Pero después Sí podemos buscar En YouTube Quizás Oye Y esas Igual una más Y la otra Me la vas a hacer Acapella Esas pistas Quedaron allá Porque son del disco anterior No las tengo acá Porque después pasa el tiempo Yo le pierdo el rastro a Romi La encuentro recién Creo que en el mundo necesita amor ¿En qué año fue eso? El tema salió ganador En el Festival de Peñas De Villa María Sí, de Villa María 2002 Donde gana como mejor canción El mundo necesita amor Y yo gano como mejor intérprete Y el tema Fue Bestial Ah, mi primer te quiero Es cierto Perdón, Damián Me saltó mi primer te quiero Que ahí tenías La versión A mi gusto Superior A lo que era Festi Lindo Que era ¿Cómo te extraño? Tu versión era maravillosa No, 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 no No se puede creer Ahí empezaba A hinchar más Con los sobreagudos Porque yo empiezo A los 16, 17 Y empiezo cada vez más A arriesgarlos más En los discos Porque los hacía en vivo Los hacía cuando ensayaba Y dije Llegó la hora De hacerlo en los discos Y luego en los vivos Ya lo tenía Súper, súper seguro Porque solo tuya He sido y seré Mi piel es tu piel No lo puedes Ah, no puedes Negar Y ahí viene Ese Y después seguía Y que solo Como si nada Y después volvía Y que solo Tuya El sobreagudo Va a dar para todos Me vio a dar bola seguro Después de eso Yo Bueno Son las cantantes Que mamá y mis tías Dicen Híjate ¿Cómo hace? ¿Cómo? No se esfuerza No se esfuerza Y realmente Cuando tenés buena técnica No te esforzás La verdad que no Porque A ver Uno canta Sobre algo seguro El apoyo Por lo menos para mí El apoyo Diafragmático Es mi estructura Al cantar Yo tengo un soporte Al cantar Obviamente que si está Correctamente aplicado ¿No? Hay que estar muy seguro En todas esas sincronizaciones Lo mismo que yo le paso A los alumnos Y es una forma Que funciona en todos Todo lo que yo Dime Decime Decime No, no, no Todo lo que Trato de tener O sea Como información O natural O adquirida Primero Pasa por mí Una vez que está Probado esto Resulta que Funcionan todos Todos Mis alumnos O todos los cantantes Que voy coachando Que ahora empiezo A coachar No sé si te acordás De Trelles ¿De? Ángel Trelles El cantante El cantante de Piazol Ahora empieza esta semana Conmigo Genial Porque la tenés A More Regal También A More Que se tomó un descanso Cuando tuvo sus momentos Que pasó por momentos Muy difíciles Pobre Y dije que bueno Que se vaya recuperando Mientras pasaba Mientras pasaba por todo eso También La coacheó Bueno Todavía Rocío A la otra hija Además bajo perfil De Jorge Que la verdad que Jorge Siempre O sea Muy amable Muy caballero Muy contento De ver a sus hijas Bueno Hacer lo que les gusta Bueno También el Negro Álvarez De Cucho De Los Decadentes Diego Di Marco El guitarrista De Los Decadentes Gustavo De Tomate un vino Y olvídate No, no Todos quieren tener técnica Me muero ¿En serio? Así es Bueno ¿Y cómo hace la gente Para estudiar canto con vos? Ellos siempre Mirá Yo no hago publicidad Porque se dio así Naturalmente Vienen por recomendación Trabajo con Hugo Casas Y Hugo Casas Es un productor Muy reconocido Principalmente del folclore Productor de Los Nocheros De Abel Pintos O sea De cantidad de artistas Guitarrista de Mercedes Sosa Con él hice muchas producciones También Y me encargo De coachar Ahora el hijo De Chango Nieto También Hernán Nieto Que lo estoy coachando Para el nuevo disco A su hermana Carla Nieto A la hija De Cuti Carabajal Pamela Carabajal Bueno Estoy rodeada De músicos Y de mucha gente Que confía en mi En mi trabajo Y la artista Y la cantante Y la coach Son una misma Son una misma No, no No se separa Una de otra Porque Nos retroalimentamos Una de otra ¿Cómo hago con él? Una persona en él Si yo quiero estudiar con vos ¿Cómo hago? Me tienen que ubicar Por Facebook Por las redes Siempre me encuentran Por ahí Instagram Romina Publice Oficial Romina Publice Facebook Es ahí donde me encuentran Siempre me mandan mensajitos Yo contesto A veces puedo contestar Un poco tarde Porque estoy en clase Como decís vos Pero siempre aparezco Contesto Y bueno Y así está Todo el día tomado O sea, todo el día Lunes, martes Termino muy tarde Por eso Gracias a Dios ¿No? Obvio Ahí Estela Martínez dice Mi hija Sabri Martínez Toca el violín Desde que tienen cuatro años Qué bueno Qué bueno Que los chicos De chiquito ¿No? Empiezan a amabar el arte ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar Vamos al Ceremia Justicia Que ya te vi ahí Tenés unas ganas Tienen que estar a Spotify Tienen que estar a Spotify Porque ya el disco Ceremia Justicia Está disponible Hace unos meses ya Pero tienen que tener Más reproducciones Así que Métanse a Spotify Romina Publice Y van a ver Ceremia Justicia Es un discazo Que arranca Justamente Este tema Voy a decir algo Que Guille Bueno Siempre me reta bien Con amor Como sugerencia Porque yo no soy Muy autobombo No soy una persona De escúchenme Mírenme Soy cero No soy tan amiga De las redes No porque estén Contra Estoy todo el día Como haciendo cosas Y no me hago Autopromoción Y ahí me reta Y tiene razón Pero voy a tratar De hacerlo más Te prometo Por favor Por favor Yo canto Estoy como en la vida real Me falta estar más En la vida cibernética En la vida cibernética Pero de a poco Publice de a poco Sí Entrada No vas a poder creer Igualmente Próximamente Va a estar toda La discografía de Publice Según lo que me prometió En algún momento Sí Va a estar toda Ese trabajo Se está haciendo con Cristian Bueno Toda la historia Que se sabe Sí Se van a subir Todos los discos Besos a Cristian A mi hermano De alma Sabés que es mi mejor amigo Me lo has contado Lo sé Lo sé Y a Mariano En memoria de Mariano Siempre todo esto Obviamente Gracias a él Todos estos discos Recuperados Porque estaban grabados En versiones de edad Entonces Son irrecuperables A esta altura Que no se puede conseguir Pongan en YouTube También Romina Publice Y hay un montón De material inédito Que mi amigo Cristian Está subiendo De ella De Romina Publice No lo pueden creer No van a poder creer Vamos con Serena y Justicia Voy 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 A ver si se escucha Le voy más Ahí voy Vamos Seré Mi Justicia Seré Justiciera De mi llanto Juré En nombre Del amor Que ya nadie Me hará daño Seré Mi Justicia Seré Guardiana De mis noches Completas De pasión Vacías De dolor Me arrojo Corazón Y el alma Grande Justicia De perdón Justicia De valor Donde solo me toquen Para acariciarme Justicia Para vencer El miedo De llancé Justicia Para luchar Por mi derecho De poder amar Justicia De mi razón Desesperada Por decirte Dios Justicia Para luchar Por mi derecho De poder amar Vamos Mi justicia Seré Sin dobleces Ni reproches Palabra Que dicta La verdad Carente De temores Seré Mi justicia Seré Mi batalla Mi pelea No te atrevas No te atrevas A pisar No te atrevas A cruzar De principios E ideales Te condenan Justicia Por vivir Justicia De existir En mi mundo Yo he quitado Yo he quitado Tu bandera Justicia Para vencer El miedo De llan No ser Justicia Para luchar Por mi derecho De poder amar Por mi derecho De poder amar Por mi derecho De poder amar No me provoques Porque me vuelvo loca Si, te volvés loca Te volvés loca Te ves agua ahí Porque no te falta el agua La única condición Que pone la pinguese No falta el agua ¿Cómo sabe todo este chico? Es un peligro Seguramente Vas a escribir Mi biografía En algún momento Mi biografía La próxima Me voy a pasar Con eso ahora Con la máquina De escribir No, además Te pasa eso O sea Lo que ustedes sienten A mí por lo que van poniendo Bueno, besos a todos Los que están entrando Bueno, no es un código Besos a Gonzo Teque yoyo Es un código De músicos ¿Es esto? Me imaginé Sí, total Totalmente Besos a todos Me hacen tentar Qué caño Qué caño Por favor Y eso lo hiciste Tranqui Porque estás en tu casa Y los vecinos Te van a echar Sí Pero una cosa Yo digo eso Y va como el termostato Como No lo puedo evitar ¿Viste? Y algo hace Y termina estallando Arrancaste tranqui Arrancaste tranqui Y dice que Ya me conocen Con este chico No estuviste tan power Por el tema de la hora Que estabas más calmada Claro, además A ver Nadie se quejaría De cantar Y qué sé yo Pero Soy más Digamos Cuidadosa Con este tema Porque hay mucha susceptibilidad Viste Y capaz que la gente Duerma a cualquier hora Las reglas Ahora no están muy claras Con todo esto Que está pasando De repente son las 6, 7 de la tarde Y hay gente durmiendo Y capaz que te protestan Viste No se sabe Qué puede pasar Escuchame Pato Fritzker Mi socia hermosa Dice Primero quiere que vos Le hagas voces Para que ella haga TikTok cantando ¿Vos tenés TikTok? Todavía no Vos me conocés Yo tengo TikTok Listo No, no tengo Me cuesta un montonazo Me cuesta Perdón Ya no se prometo Decirle a Gonzo Sí, por favor Hacéle voces a Pato Mándamelos por WhatsApp Así ella hace TikTok Te pido por favor Y le pasan a lo también Y tenés que hacerte TikTok Porque recontra sirve Para los artistas Es buenísimo Ok Voy a tratar de ser más dócil Me cuesta tanto ¿Cómo me cuesta? WhatsApp Después te cuento Decirle a Gonzo Que no es el único Que me dice el tirri Muchas veces Me confundieron Con el tirri A puta madre No sé qué tengo del tirri Tiene la Tiene La costumbre De poner apodos Gonzo Así que Tener cuidado Por el coco Viste Hay gente que se parece La onda O la energía O el peinado Y el músico Es muy de poner apodos Nadie tiene nombre Todos son apodos Eso es porque Nunca retienen El nombre de nadie Entonces te apodan Para después Zafar de Hola negrita Hola negrito Es por eso Es por eso Porque yo tampoco Me acuerdo del nombre De la gente Y Pato me dice Quiero que Que Ronnie opine De Ariana Grande Lady Gaga Litzo Y Dua Lipa Primero que son Todas magníficas Eso ya lo sabemos Todos Después hay un gusto Quizás Muy subjetivo O personal A mí lo que me pasa Con Ariana Que bueno Es maravillosa O sea Cada vez que aparece Algo de ella Me encanta Técnicamente Bueno Fabulosa Tiene toda la técnica También del sobreagudo Melismas A mí es el estilo Que más me gusta El que más me puede De Lady Gaga Me gustó mucho Me gustaron mucho Su versión Como cantante En Nace una estrella Me gustó mucho más Ella Artísticamente Son todas grosas Pero te digo Lo que más llegó A mi corazón Es ella Su manera más romántica De cantar ¿Ves? ¿Te das cuenta? Lo mismo me pasó a mí ¿Ves? Ahí está Tanella Creo que esa es ella Esa creo que es ella Yo siento eso ¿No? Cuando la escucho cantar En ese aspecto Cuando hay melodía A mí me puede mucho La canción también La canción y la voz Unidas Con Ariana Me pasa lo mismo Hay temas que Ahora donde escucho Mucha más tecnología Y efecto Y letras Que quizás no me llegan Pero me gusta mucho La primera etapa Della Donde había más canciones Yo soy una fanática De las melodías ¿No? Donde hay una canción Y un gran cantante Ahí yo me quedo Todas ellas son maravillosas Y si coincidimos Con los buenos temas Como tiene esta película Y su parte más romántica Y sentida ¿No? Ahí coincidimos todos Entonces no Son grandiosas todas Al final yo lloraba Como un Ay no No Como si nos hiciera falta llorar Porque encima Porque Porque Viste Uno llora Porque está Angustiado por esta situación Que espero que pase pronto Pero al fin y al cabo El mundo necesita amor Me encantan los pies Que me das Es mortal Parece un planificado Vamos a ir Andate Andate al estribo Al estribo Al clima Directo al estribo Al clima Amor Amor El mundo necesita amor 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 La vida nació del amor 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 No alcanza con nosotros dos Hay que vivir amor Hay que vivir amor Hay que luchar amor Hay que engendrar amor 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 La vida nació del amor 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 No alcanza con nosotros dos Hay que vivir amor Hay que vivir amor Hay que luchar amor Hay que engendrar amor Hay que engendrar amor 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 Te perdoné sobre agudo Te perdoné sobre agudo Agradecerle ¿Quieres el sobre agudo? Uy Que Ahí va Voy a enganchar el tono Ahí Ahí terminaba no me desafíes que es peor me encanta porque te doy chicana y me la agarrás pero por supuesto, para eso es la chicana no piensen mal no, Dios próximamente espero que el Spotify esté mi primer te quiero eres tú, el mundo necesita amor a ver si vienen los derechos y los podemos subir se puede hacer porque bueno, el dueño del disco mi primer te quiero, entre comillas también es Barcadiscos como también he editado Eres Tú y siempre está todo mucho más que bien con ellos, este Elio Barbeito que es uno de los pocos productores que siguen confiando en la música y en los artistas sin preguntar cuántos seguidores o no tenés para contratar, ¿no? Bueno, de hecho con Eres Tú, perdóname Hola, Agus de Beko Hola a todos a una de las ganadoras por Damián y después la segunda trae una torta, Agustina para esta cantante maravillosa que es Romina Puchis que lindo yo a la semana la estoy amenazando porque queremos comer torta o algo dulce y me dice sí, sí, sí mi amor está amorosa escúchame y Ceci Ceci Jesús quedate Ceci porque no sabés lo que canta esta mujer y me acuerdo que Barca con Eres Tú te fuiste al Metropolitan Metropolitan, mi amor hicimos el Metropolitan sí fue el año de como decimos besito besito no, fue el año también del soñando el soñando por cantar después de, bueno todo ese acontecimiento que me ayudó muchísimo popularmente hablando lo que pasa es que uno tiene una carrera desde muy chico, ¿no? pero tiene que venir un medio masivo o un programa para que toda la gente o más gente te conozca de golpe pero uno viene hace muchísimos años ya trabajando y viviendo de la música y en ese momento este, bueno Barca Discos Edita Eres Tú tengo una propuesta de hacer un disco posmelódico paró paró todo no puedo es mortal sí es ese mismo disco que disfruté muchísimo ay, ella es la linda tiene el pelo planchado ahí sí atrevida ay, qué zarpada cómo se me ocurrió hacer algo así ¿eh? toda media así como medio de osada descocada descocada es un disco que tiene una producción increíble que le fue muy bien te digo no, estuvo muy bueno ese disco y además se han logrado muchas cosas como por ejemplo ser telonera en aquel momento de Ana Belén me acuerdo ¿te acordás? en el gran Rex que nos fue genial porque, a ver siempre vamos contra los molinos de viento ¿no? es como David contra Goliat o sea, siempre yendo desde ese lugar desde la lucha bien, digo ¿no? el desafío no era un público a ver el público de Ana Belén no se asocia mucho con lo que hago yo son dos estilos totalmente una gran artista pero bueno, les había gustado la producción y me pusieron a mí como telonera con mis temas cantando cinco temas míos en aquel momento ¿qué cantaba? y eres tú lo que buscaba en mí esencia del amor es tu mirada la mía eres tú nombrame las temas las que cantaste el secreto sí después tenemos es el amor sí tu melodía y una más al bridge sí, ahora sí, querés que me mande ¿no? sos tremendo a pelo Dios bueno para qué voy a recordar este es un tema que debe haber algo psicológico pobre mía ese te gusta esa parte donde es muy cumplido el tema es terrible es un dramón es un dramón es un dramón de un vídeo ¿por qué me habrá salido algo así? está en YouTube que tiene que poner Romina pulguese una más y no solamente está la canción para que la escuchan bien sino que está un ensayo que hizo Romina en el Metropolitan ensayo estaban todos colgando las luces qué sé yo y esa pero le salió impecable no, ¿sabés dónde es eso? en el Gran Rex es un ensayo general ah, en el Gran Rex ah claro por eso ese tema lo canté ahí la banda está probando y yo bueno me pongo a probar el ensayo general como si estuviese como si estuviese un pack ay, qué viejo el compact como si hubiese un CD o sea impresionante para que se quede un poco la letra así me recordar una más llorando en silencio la cruel verdad cargando la cruz de tu impunidad como duermes en paz lastimando a quien te ama te ama como nadie más mira el sonido de guitarra y viene una más llorando en silencio la cruel verdad cargando la cruz de tu impunidad como duermes en paz lastimando a quien te ama como a nadie más más gracias amo ese tema una más es maravilloso y aparte cuando la la canción original es en tu pobre vida es como que cantaste no, ahí me sale toda la bronca sí querés eso mira voy al baño estamos enojadas en ese momento tu pobre vida soy una más llorando en silencio la cruel verdad cargando la cruz de tu impunidad como duermes en paz lastimando a quien te ama como a nadie más esa es la versión la versión enojada vos querés que me enojes cuando yo me enojo es buena señal está bueno odio porque de ahí sale lo mejor creativamente hablando largamos todo ahí le debo mucha catarsis a la música somos unos cuantos carromía la escuchan en spotify con el último disco que lanzó que se llama Sería mi justicia es un folclore pop un folclore un folclore fusión folclore rock sí folclore rock folclore canción folclore siempre como como base y estructura por esto que te contaba hoy ¿no? hoy el pop en algunos casos se alejó un poco de lo que es la estructura melódica armónica a mí me gusta mucho yo disfruto mucho de las melodías los arreglos y hoy los encuentro más como una estructura musical más en esos géneros más en el género me permite mucho más jugar ¿no? desde lo melódico para mi forma de cantar el pop es como trap a mí no me gusta mucho la música y a mí no me deja mucha posibilidad a no ser que fusione tipo Ricardo Montaner como hizo con uno de los últimos temas ¿qué vas a hacer? que tiene medio como una base de trap a no ser que haga algo así no pudo jugar mucho yo en mi estilo con ese género entonces me fui mucho más para el lado de la canción desde esos lugares ¿no? tal cual de la estructura musical de un tema con letra cuando relatiza cuando adelanta las canciones cuanto más complejas en su estructura son mucho más ricas cuando las escuchás por supuesto para un cantante es fundamental esto entonces no puedo yo separar de lo que es mi forma de cantar digamos con lo musical o decir bueno canto esto y ya estamos para mí es muy importante lo que siento musicalmente o artísticamente hablando con la música están ligadas yo no puedo cantar una cosa sentir otra o digo bueno canto esto para ser más conocida ¿no? yo he tenido propuestas hasta de género de cumbia de reggaetón de un pop más qué sé yo más simple y la verdad no puedo no porque estoy en contra de esto sino porque en mi naturaleza siento que me estoy traicionando a mí misma entonces no puedo ir por esos lugares un discazo un disco muy popular pero no vamos a hablar perdón justo sabés que se te cortó ahí qué suerte tuviste no sé qué lástima tapaste el micrófono no sé no dije no di nombres no di nombres no di nombres perfecto no vinimos a hacer libros acá después estas son cosas que nosotros tenemos después de charla de café con la Romy escúchame mentira no tengo a mi manera ay me encanta por favor a mi manera cerramos con esa voy eh voy 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 yo te preparé todo acá lo que pude aplante ahí va es la versión del soñando creo ahí se escucha estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la vi a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil cosas más viví a mi modo no lo lo conocí y compartí caminos largos perdí y rescaté más no guardé vientos amargos mi plan jamás cayó y me mostró mil y un recor y más mil sueños y más viví a mi modo esa fui yo que arremetí y hasta la sal quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré porque viví siempre sobreviví a mí a mí amén 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 también sufrí y y compartí caminos largos perdí y respeté más no guardé tiempos amargos jamás jamás me arrepentí si amando dir todos mis sueños son y si veí fue a mi manera que pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir si hay que pasar nada nada dejé sin entregar porque viví siempre viví a mi manera que no 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 Porque viví, siempre viví A mí, me voy a matar Me van a echar, pero cantando Que si me van a echar, que sea cantando Que sea cantando Que esto vuelva a ser en vivo Que vuelvan los aplausos Y que vuelvan las luces y la música Falta el sonido Del aplauso Lo que es el aplauso Esa ida y vuelta De energía entre el artista Y el público Ese aplauso que nos abriga Porque es energía pura A mí me han hecho llorar de aplausos Vos lo has visto La gente ver la parada conmocionada Llorando, emocionada Este es uno de los temas que la gente Está esperando Ahí te tildaste A ver, a ver, a ver ¿Acá? Ahí está tildada ¿Ahí? Ahí volviste Bueno, acá estoy Son los vecinos que me están boicoteando Me cortaron el wifi A tu manera vas a ver Acuérdense la gente En otro lado Que obviamente Primero que este vivo Va a quedar guardado Como Instagram TV En Japón Argentina Para que lo vean 25.000 veces Para que escuchen Esta voz Que es maravillosa Lo vamos a estar postulando Obviamente En nuestro perfil Porque se lo merece Porque no solamente Es amiga de la casa Sino que es una de las mejores voces De Argentina Indiscutible Pero indiscutible Indiscutible Este Y acuérdense de meterse En Spotify Para escuchar Seré mi justicia Que es el último Seguido de Romina Pugliese Que está buenísimo Gracias Es una mezcla Como dijimos Con pop Confusión Con todo No de confusión 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 No está confundida No, no, no La gente cree que sí Algunos Algunos Los confundidos Creen que estoy confundida Pero no Pero no Y en YouTube Ponen Romina Pugliese Y no solamente Tienen su canal oficial Que tiene los videoclips De Bueno, el Seré mi justicia El ¿Cómo lo llaman? Sí Pero te cuento algo Gracias a eso Porque como vos sabés Que a mí me cuesta Autopromocionarme Por eso qué bueno Que lo haga vos Porque me cuesta un montón A ver Todo lo hacen Los fans Todo O sea Todo lo que ven Que han subido O sea Se encargan mucho más ellos De grabar un show Otro videíto Otra filmación O sea Están en todo Y ellos son los que Terminan subiendo los videos ¿Sí? Claro Yo capaz que me hago un canal Y no le doy bolilla Que eso es muy mío Que le dan más bolilla A ellos Y van subiendo 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 Y la gente va Conociendo cantidad de cosas Tanto desde Soñando Festi Lindo Shows en vivo Desde la Bohemia A quien le mando besotes enormes Porque es como mi casa La Bohemia Café Concert Este Bueno El Barullo También El Metropolita El Gran Rex Como telonera También fui telonera De Leo Dan En el Gran Rex También fui como artista Invitada De Leo Dan En Bolivia Donde hay también Mucho público Gracias a él Gracias al programa Donde fui coach También yo me llamo Donde me conoció También mucha gente A ver Una cosa es la trascendencia Natural Y otra La fama Inmediata Y yo creo que Todo lo que voy haciendo Tiene que ver con un trabajo Con un trabajo constante Exactamente Vos te mantenés Durante dos años Tenés laburo Gracias a Dios Gracias a Dios Años de trayectoria Años de trayectoria Y la verdad que Tu trabajo siempre Fue intachable Impecable Tenés un disco Mejor que el otro Que próximamente Los vamos a disfrutar Todos en Youtube Y en Spotify Gracias Por supuesto que cuando Esto termine Vamos a encontrarnos Vamos a hacer la radio Vas a venir Obviamente Tenemos miles de cosas Para hacer Yo no me voy a morir Sin hacer un disco Con vos Con todos Te vamos a ver Yo te voy a decir Canta este 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 Y vas a hacer un disco Y lo vamos a vender Este Yo sé que vos querés Tus canciones propias Pero yo quiero Un disco Este Con una más Con Más allá del horizonte Con el mundo necesitado Todos juntos en un disco Todos juntos en un disco Sí De hecho la gente Está conociendo este material Y se está haciendo fan De este material De mis 17 años 18 años Más allá del horizonte En conquistable corazón O sea Toda una Una trayectoria Que milagrosamente Gracias A Bueno A Mariano Valverde Como contamos Este Anteriormente Que le mandamos Un beso de acá Al cielo Y al corazón Él guarda Toda la colección De trabajos míos Desde siempre Hasta donde hago coros O soy artista invitada Entonces Eso me llenó De emoción De amor O sea A medida que me lo contaban O lo iba sabiendo Se me ponía la piel de gallina Porque me parece Un amor tan grande Y no me alcanzan Las palabras Para agradecerlo ¿No? Entonces el próximo disco El que estoy realizando ahora Porque antes de De la cuarentena Y todo esto Estaba grabando El disco Primero En la preproducción O sea Ligiendo los temas Se había grabado Unos demos Tengo ya Aproveché Esta pandemia Digamos Este retiro espiritual Casi obligatorio Que nos han dado A todos Este mínimo Y tengo compuesto El soporte De mi alma Como siempre En aquellos momentos La música es mágica La música Por eso decimos Es el idioma de Dios ¿No? Es como Que nos llega a todos Vos podés ser como seas A ver Es como el sol Viste Es para todos Estés como estés Ya como seas Jodiste a alguien Te jodieron Va para acá Va para allá Y la música también O sea Es universal Y es para todos Y todos nos sentimos Identificados con alguna canción O algún artista Y esto es milagroso Es el mismo idioma Para todos Total Y el próximo disco ¿Qué es? ¿También folclore? ¿O es algo más pop? ¿O algo más melódico? ¿De qué viene? También, también Sí Seguimos con la fusión Folclórica Pop Rock Siempre Como prioridad En las melodías Y las canciones Que es el aliado Del cantante ¿No? Exacto Donde la letra Es importante Claro La melodía es importante Yo me tengo que sentir Identificada Con lo que canto A mí Por supuesto Me llegan canciones Todo el tiempo De distintos autores Que es yo Jorge Mlicota El gran autor De folclore argentino Hugo Casas Que también es Compositor Cantidad de autores El otro día También recibía Van viendo estos vivos Bueno Tengo algunas canciones Te envío autores Más este Contemporáneos ¿No? Que me empiezan A enviar canciones Cuando escuchan estas cosas Y bueno Tengo el placer De poder escucharlas De poder elegir De componer De vivir De lo que amo Este Y todo esto Como mucha gente Me dice Bueno Yo quiero que te escuche Mucha más gente Y mucha Como decís vos Que yo sé que es El deseo de justicia Como dice la canción ¿No? Sería justo Que más gente Te escuchara Además del público Que te sigue Y esa va a ser La respuesta Al trabajo Como fue siempre Lo que pasó Con el soñando Y demás Al volver después De todo esto Hay que volver con todo Te lo prometo Vas a saber mucho más De Romina Pugliese Yo te quiero agradecer En nombre de Japó En nombre de Maxi Cardassi Que es nuestro productor Y nuestro Gracias Maxi Te admira Te admiramos Con Pato También muchísimo Gracias Pato La conozco Quiere esos audios Y que ahora después Te voy a pedir Que me cantes En WhatsApp Para hacer TikToks Por favor Si a Romina Pugliesen todas sus redes Porque se vienen muchas cosas Como habrán escuchado Pero vayan a Spotify Que es lo más urgente Y escuchen Seré mi justicia Aunque sea pónganlo Si la escucharon muchas veces Tienen que hacer otras cosas Pónganlo mudo Que la reproducción en sí Le sirve al artista Para seguir difundiendo su obra Y para que tenga un valor también Digamos Monetario y tangente A los artistas Que la están pasando muy mal Sobre todo Los artistas independientes Como Romina Que por suerte tienen laburo Pero hay que apoyarlos Hay que apoyar A nuestros artistas Si me termina al vivo Maldita sea Te quiero Te adoro Pero dimos todo Como siempre Te adoro Obvio Nos vemos pronto Porque vamos a ser otro ¿Vale? Siempre estamos comunicados Los quiero a todos Gracias por entrar Gracias a vos A Japó A Maxi A Pato A todos Los quiero mucho Lo mejor para ustedes Gracias Pato Los quiero